¡Muy buenas a todos y a todas! Soy Doc y estoy aquí para formular y contestar a una sencilla pregunta. ¿Qué es Baldur's Gate Dark Alliance? Pues bien, Baldur's Gate Dark Alliance no es nada más ni nada menos que un juego que tiene 20 años, pero de pronto, sin decir nada a nadie, han cogido los desarrolladores y han dicho, oye, ¿y si cogemos este juego que sacamos para Play 2 en 2001 y hacemos un port porque sí, lo metemos en las tiendas principales y a ver qué pasa? Pues eso es lo que han hecho, básicamente. Yo me acuerdo cuando regresé de vivir en Estados Unidos, fue cuando salió la Play 2, que salió ya por el año 2001, y uno de los títulos, creo que fue 2000 o 2001, diría 2001, y uno de los títulos que salieron al poco de salir la consola, fue Baldur's Gate Dark Alliance. Luego salió el Dark Alliance 2, pero ¿ese fue para Xbox? No recuerdo. El que yo jugué fue este, eso desde luego. Y además me acuerdo de no haberlo comprado, sino que lo alquilé en un videoclub, una cosa que ya se hace bastante poco. Yo creo que no existen ya los videoclubs que alquilen juegos, ¿no? Lo hacen las... Sé que Game, por ejemplo, no quiero dar publicidad a ninguna tienda, pero bueno, en concreto, en España, esta tienda que he comentado, te deja alquilar juegos. Y es una cosa que alguna vez he hecho yo para probar algún juego de consola y ver si me gustaba o no antes de comprarlo. En el caso de Baldur's Gate Dark Alliance, recuerdo eso de alquilarlo con mi hermano y jugarlo en cooperativo, que es una de las cosas que molaba, ¿no? Poder jugarlo a pantalla dividida en cooperativo. Este juego que ya veréis, y además, o sea, se llama Baldur's Gate, pero es un sitio de reinos olvidados dentro del setting de Dungeons & Dragons, pero pertenece a la saga de juegos de Baldur's Gate. Lo que pasa es que es como un spin-off. Baldur's Gate 1 y 2 eran CRPGs, que son los juegos isométricos por turnos básicos, y esto es más action RPG. Hicieron una prueba, a mí me pareció divertida en su momento, pero claro, de eso hace 20 años. Entonces, veremos qué tal. Os digo, se nota muchísimo que es un port de un juego de Play 2 porque no tiene apenas opciones para cambiar nada. Así que vamos a ir con lo opuesto. Cosas buenas, que está la interfaz y las voces están en español de España. Así que, cosas que antes se ponía dinero en este tipo de juegos y ahora pues ya no tanto, pero bueno. Lo tenéis en las principales tiendas, como siempre, de digitales, lo tenéis en Epic, en GOG, en Steam y demás, por 29,99 euros. Precio que me ha sorprendido, la verdad. Un juego que tiene 20 años, un port de Play 2, lo sacan por 30 euros. Pero bueno, ellos mismos. Salió hace poquito, ¿eh? Ha salido en diciembre de este año 2021. Depende de cuando estéis viendo este vídeo, pero si lo estáis viendo en el momento del lanzamiento del vídeo, pues que sepáis que hace menos de una semana que salió el juego y no lo he probado. Quiero ver si... Esto pasa mucho, ¿no? Que con ciertos juegos tienes tú el recuerdo de que era magnífico y precioso y luego lo vuelves a jugar no sé cuántos años después y han envejecido fatal. No han hecho absolutamente nada con este juego porque ya os digo, lo estoy jugando creo que a 640x480. Mira la resolución que se ve. O sea, la interfaz del menú sí está en alta resolución, las letras, pero el resto está como en Play 2. Habrá que ver esto qué tal está. Pero bueno, vamos a probar. Hay un tutorial. Vamos a ver el tutorial. Introducción. Continúa hasta la siguiente habitación para empezar el tutorial. Puedes salir de él en cualquier momento pulsando... ¿Pulsando más? Y seleccionando volver al menú. ¿Está puesto en la interfaz como si fuese de la Switch? ¿Puede ser? No. Y seleccionando volver al menú. En el tutorial se utiliza la configuración por defecto del mando. Ok. Es exactamente igual. Parece que esta tiene un poquito más de resolución. O sea, el personaje tiene más resolución, pero por ejemplo la vida y la magia que se ve arriba a la izquierda está igual que en la Play 2. Es muy curioso. Pero oye, mira, salta y todo. Qué maravilla. Bueno, si no conocéis, la saga de Baldur's Gate, lo que he comentado así antes brevemente, está basada en una ciudad que existe en el escenario de campaña de Reinos Olvidados, que se popularizó en los años 90 y fue un éxito dentro de los juegos de RPG clásicos de ordenador. Luego salió una segunda parte, también cerca del año 2000. 1999 o 2000 salió Baldur's Gate 2 y el año pasado salió en Early Access Baldur's Gate 3, pero ahora de la mano de Larian Studios. Este juego en concreto está desarrollado por los mismos de los juegos principales. Este spin-off de Dark Alliance está desarrollado por Black Isle Studios, que es un grupo que después se fragmentó y fue... bueno, no sé si existe y si siguen haciendo juegos como tal. No lo he mirado. Debería echarle un vistazo. Pero de ahí salió la Bioware que conocemos ahora. Creo. Igual me estoy columpiando, pero hasta donde yo recuerdo, la gente de Black Isle fueron los que después dieron lugar a Bioware. Me dan ganas de buscarlo. Pero bueno, si no, ya alguien me corregirá. Y si no, pues nada, pues lo miraré y lo pondré en los comentarios. Me he equivocado, por favor, no me la pidéis. Pero bueno, tutorial 1. Recoger y equipar. El botón de acción se utiliza para abrir cosas como puertas y recipientes. Acércate al cofre y usa el botón de acción. Me gusta. Accionemos. Muy bien. Muy bien. Ahora usa el botón para recoger la daga. Boom. Excelente. A continuación, para equiparte con la daga, has de abrir el inventario. Pulsa menos para hacerlo. Estos son los botones de switch. No pasa nada. Bien hecho. Puedes usar la cruceta para guiarte por el inventario. Pulsa izquierda o derecha para cambiar entre tus distintos tipos de objetos y pantallas de información. Para equiparte con la daga, verifica que el icono armas está resaltado. Después pulsa el botón de equipamiento. Ok. Vale. Equipar. Enhorabuena. Tienes un arma preparada. Sal del inventario y continúa la siguiente habitación. Tengo una daga. Se parece un poco a Hércules, ¿no? El de la serie. ¿Os acordáis de la serie de Hércules? Bueno, igual no. Hay mucha gente muy joven que me ve. Pero los que seáis ya, ¿eh? De los millennials. Los millennials. ¿Dónde estáis? Eh... ¿Os acordáis de la serie de Hércules? Igual que Sena, la princesa guerrera, pues estaba Hércules, que era la versión masculina de batallas épicas, ¿no? Cosas así de dioses y rollo de mitología griega. Bien. Iba a mirar porque el cooperativo no es online. Es local. Porque iba a decir, yo lo he jugado local, claro, pero lo jugué en Play 2. Pero ahora no han puesto soporte online. Bueno, no pasa nada. Romper cosas. Eso me gusta mucho. Voy a ver un poquito, con vuestro permiso. También os digo, esto lo estoy disfrutando como un enano. Por muy antiguo que se vea, ¿eh? De verdad. Este juego, cuando lo quise comprar, porque no tenía... Os imagináis, ¿no? Yo acababa de regresar de Estados Unidos, iba a entrar a la universidad y no tenía nada de dinero. O sea, estaba muy mal y comprarme un juego era como una cosa de... A lo mejor llegaba las navidades o en un cumpleaños y cosas así. Y este juego valía 60 pagazos en su día en Play 2. Y lo alquilamos dos veces, creo, mi hermano y yo. Y siempre... Y cuando ya más adelante tenía un poquito más, ya me sacaba mis trabajillos y tal. Digo, a ver si lo encuentro... Nunca lo encontré. Nunca lo encontré. Entonces me hace mucha ilusión poder jugarlo 20 años después, aunque no sea el original de Play 2, que lo busqué en su día, pero es que lo descatalogaron súper rápido. Pero bueno, a menudo encontrarás objetos que podrán romperse al lanzar ataques contra ellos. Barriles y cajas bloquean tu camino. ¡Vaca! ¡Vamos allá! ¡Doy el destructor! ¡Perfecto! ¡Qué maravilla! Es que me encanta que se vea low-poly ahí en la barra de vida. No dropean nada estos. Bueno. ¡Oy, oy, oy, oy! Que hay unas escaleras de cajas. A menudo necesitarás saltar para llegar a lugares de difícil acceso o cruzar abismos. Presiona el botón de salto, que es la I, que es el peor botón que podrían poner para el salto, para subir a las cajas. Activa la palanca que hay en lo alto presionando el botón de acción. Vale. Luego cambiaré los botones. Pondré la X. Pondré el ataque. Es que la X... O sea, no se activa con la A. Se activa con la X. Flipa. Bueno. Tengo que remapear esto. ¿Me van a poner enemigos ya aquí? Combate cuerpo a cuerpo. Hay algunas ratas en la sala contigua. ¡Atácalas! ¡Madre mía, las ratas! Pero si son más grandes que mi gato. ¡Muy bien! Continúa hasta la siguiente sala. El mata a ratas. Bien, bien, bien. Todo bien. Uy, hay un diario ahí. Es crucial que guardes tus progresos. Para guardar, camina el pedestal y presiona el botón de acción. Ok. Bien hecho. Si tu personaje muere, podrás recuperar la partida. Perfecto. Madre mía, cómo vamos por el tutorial, ¿eh? Ay, mira, tenemos una barra nueva verde. No me ha fijado. ¿Será experiencia? Entiendo que sí, ¿no? En el cofre hay un arco y unas flechas. ¡Uh! Let's go. Madre mía. Bien. Ahora hay que equiparse. Perfecto. Excelente. Sal de la pantalla presionando. En todo momento puedes tener equipadas un arma de cuerpo a cuerpo y otra a distancia. Para cambiar, usa la cruceta. Muy bien. Vuelve ahora a tu arma de ataque a distancia. Vamos allá. Vale, no sé qué ha dicho. Ah, vale. Que atacase, ¿no? Vale. Lanzo de una flecha. Continúo hasta la siguiente habitación. Oye, ¿tengo...? ¿Las flechas se acaban? Sí que se acaban. Uh. Vale. He terminado el tutorial. Para empezar la partida, sube las escaleras y presiona el botón de acción. ¡Vamos! Vale. Estoy preparado. Estoy preparado para todo lo que me podáis dar. Oh, qué musicón, ¿no? De pronto. Antes no sonaba, ¿no? ¿O sí? No sé. La verdad es que no me acuerdo. Vale. Un jugador. Difícil. Ah, vale. Es verdad. No he recordado... ¡Oh! Mira, mira, mira esta resolución, papá. Vale. Arquero humano, guerrero, enano o hechicera, elfa. Ya ni recuerdo qué llevaba yo con... En aquella vez. Voy a jugar el arquero humano. Como se nota que estamos a principios del 2000. Bueno, todavía se sigue haciendo bastante. Pero esto de que la chica, la armadura, sea un body ajustado de licra con escote... En fin. Arquero humano. Let's go. Para este español. Ahí está. Puerta de Baldur. Título 1. Por si no os habéis enterado. Ahí bien grande. Tus viajes te han dejado exhausto. Pero te fascina la vista de Puerta de Baldo. Es una villa de mito y leyenda. Un lugar en el que la fama y la fortuna... Aguardan a la vuelta de cada esquina. Ya ha oscurecido cuando entras en la ciudad. Que parece extrañamente desierta. Así que decides buscar alojamiento para la noche. Pero pronto descubres que la oscuridad... También esconde riesgos. Y en un momento... El peligro se te ha echado. Les ha costado pillarme, eh. Una presa fácil, eh, caro. En efecto. Veamos qué es lo que hemos conseguido con nuestra pequeña emboscada. ¡Alto! ¡Lleva! ¡Es la guardia! ¡Larguémonos de aquí! Sí, pero llevémonos el oro. Deja el resto para la guardia. Bueno, he de decir que el narrador es el mismo que de Baldur's Gate 1 y 2, eh. Estos malditos ladrones se vuelven más osados cada día que pasan. Parece que sigue con vida. Me da la impresión de que lo único que hicieron fue llevarse algo de oro. ¡Con cuidado! ¡Has recibido un buen golpe! Bueno, esos ladrones que te atacaron se llevaron tu oro. Pero al menos sigues perdido. Están volviendo más osados cada día que pasan. Será mejor que no andes por la calle después de la puesta del sol. No es seguro. Podrías encontrar refugio en la taberna de la Elfa Cantor. No está lejos. Sí. Allí hay bastantes individuos de baja carácter. Puede que alguno de ellos sepa cómo encontrar a los que te atacaron. Me gusta que... Por una cautivadora voz, llegas a la taberna de la Elfa Cantora. Madre mía, la tabernera. Con una clientela variopinta y horribles trofeos. La cabeza del contemplador ahí. La cabeza del contemplador. Se envuelve y la gente guarda silencio mientras la canción les arrulla. Todos y cada uno de ellos parecen estar sumergidos en su canto. Es mágico, tío, este juego de Play 2. Hermosa canción, ¿verdad? La he oído cientos de veces y todavía me conmueve cuando la oí. A ver, vamos a recomponernos. Es que, en fin. A esto me refiero de la nostalgia y cómo envejecen las cosas. ¿Qué tal, señora Leith? Hermosa canción. Es muy bonita, pero ¿dónde viene la voz? Es el espíritu de una elfa. Tienen cantada esta taberna, cantando noche sí, noche no. ¿Y por qué canta? Nadie lo sabe con certeza. Su espíritu ya se encontraba aquí cuando compré la taberna. Algunos dicen que canta a un amor perdido. Un soldado que murió defendiendo puerta de Valdur. Dicen que canta con la esperanza de que él oiga su voz y vuelva a casa. Pero eso no son más que rumores y habladurías. Te doy la bienvenida a la taberna de la Elfa Cantora. ¿Qué vas a querer? No, otro no lo pone, pero bueno. Ah, vale, lo pone debajo. Pues... ¿Qué es lo que hay colgado sobre la chimenea? Es un contemplador, pero... Vamos a preguntar primero eso. ¿Qué es lo que hay colgado sobre la chimenea? Eso es un contemplador desecado. Uno pequeño, según me han dicho. Aunque no es que yo haya visto muchos. Hizo uno de mis clientes habituales y lo encontró en el sótano. ¿Se encontró un contemplador en el sótano? Joder. Entre el espíritu de la Elfa y el contemplador. Igual has comprado algo un poquito maldito y encantado. Es que es un contemplador. Es un bicho muy feo y muy poderoso. También se les llama ojos tiranos. Por si ese nombre te resulta más familiar. Los contempladores son bestias que flotan por encima del suelo. Y que pueden lanzar terribles hechizos por los ojos. Son unas cosas malvadas. No me gustaría encontrarme con uno. Y a ti tampoco. He de decir que le han puesto físicas a los pechos de la mujer. Yo de verdad. Hubo una época en la que evidentemente estaba todo muy sexualizado. No es que ahora haya mejorado mucho. Pero hombre, se nota que se notan mucho los años. Mira, he venido aquí porque una banda de ladrones me asaltó en la calle. Estoy intentando encontrarlos. Suena como si fueran miembros de esa cofradía de ladrones de la que he oído hablar. Tiene suerte de seguir con vida. Se rumorea que son los responsables del asesinato de dos guardias. Y de la desaparición de varios ladrones de la antigua cofradía. Vaya. Así que esta nueva cofradía está en guerra con la antigua. Sí. Mira, yo en tu lugar no me enfrentaría a esos matones. Mantente a distancia de ellos si no quieres acabar muriendo en una callejuela. ¿De acuerdo? Me han pegado un palo en la nuca como si fuese un conejo. Así que no sé yo. No sé si tengo mucha opción. No tengo mucha elección. Me robaron todo mi dinero. Si sabes dónde puedo encontrarlos, dímelo. Bueno. Nadie sabe dónde se encuentra la sede de su cofradía. Pero si a pesar de todo te empeñas en encontrarlos, prueba en las alcantarillas. ¿Por qué las alcantarillas? Apuesto a quien estará utilizándolas para moverse por la ciudad. Probablemente esa sea la razón por la que todas las ratas de las alcantarillas están escapando a la superficie. Vale. ¿Y cómo me meto en las alcantarillas? En el sótano de esta taberna hay una entrada a las alcantarillas. La bloqueé hace mucho tiempo antes de que empezara la guerra de cofradías. Todo lo que no haya en tu taberna, Alif. Tienes de todo, ¿eh? Una sirena, una el... O sea, no. La elfa sirena esta, el contemplador y la entrada a las alcantarillas. ¿Puedo utilizar la entrada? Bueno, existe un inconveniente. Ahora que lo pienso, puede que podamos ayudarnos mutuamente. Uy, 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 uy. ¿Qué tienes en mente? Bueno, tuve que cerrar el sótano a causa de la tremenda cantidad de ratas que apareció de repente allí abajo. Líbrame de ellas y te daré la llave de la entrada a las alcantarillas. Y un poco de oro para ir tirando. ¿Qué me dices? Digo que nunca me cansaré de la típica misión de matar ratas de nivel 1. La puerta del sótano está cerrada, así que tienes que conseguir que Ethan, el que está en aquella esquina, te la dé. ¿Quién es Ethan? Ethan es uno de nuestros clientes habituales. Normalmente me trae el vino del sótano, pero no ha podido bajar allí desde que aparecieron las ratas. Vaya. ¿Y cuándo empezaron a aparecer? ¿Cuándo apareció Ethan? Igual Ethan es una rata. Si esos ladrones están utilizando las alcantarillas para moverse por puerta de Baldu, puede que hayan hecho salir a las ratas. Vale, venga, va. Vamos a hablar con Ethan. Y cuidado con esas ratas. Algunas de ellas pueden ser peligrosas cuando están acá. ¡Cuidado con las ratas de nivel 1! Vale. ¿Este señor que tiene una exclamación gigante en la cabeza es Ethan? Parece ser que sí. Te doy la bienvenida, camarada. Te vi entrar. Menudo chichón tienes ahí. ¿Qué puedo hacer por ti? Oye, tú te encontraste el contemplador ese, ¿no? Así es. Fui yo. Estoy seguro de que hay más cosas tiradas por ahí abajo. Esta taberna ha dado cobijo a muchos ladrones a lo largo de los años. Es probable que esa sea la razón por la que haya un acceso a las alcantarillas en el sótano. Seguro que hay muchos escondrijos en el sótano y las alcantarillas. En uno de ellos encontré al contemplador. En una puerta secreta tras unos barriles que había en el rincón más remoto del sótano. Vale, pero en ningún momento has dicho que te lo cargaras tú, ¿no? Estaba muerto. Vale, mantendré los ojos bien abiertos por si veo alguno. Adiós, Ethan. No, tengo que hablar contigo, Ethan. Te doy la bienvenida, camarada. Quiero que me des la llave del sótano, por favor. Así es. Cerramos con llave la puerta del sótano cuando las ratas empezaron a apiñarse ahí abajo. La llave colgada, ¿eh? ¿La necesitas para algo? Sí, para cepillarme los dientes. Me pidió Alin que solucionara el problema. Es las ratas. Necesito entrar al sótano. ¿Seguro que se trata del problema de las ratas o es que estás pensando en darle caza a los ladrones que te atacaron? Pero qué intrometido es este señor. Usted que sabe... Hoy sin querer, estaba pegado. Que me da igual, que me quitaran el dinero. Tengo que recuperarlo. ¿Qué le pasa a las ratas? ¿Tú sabes otra cosa que es tan larga como mi brazo? ¿De dónde salieron las ratas? Bueno, pues tendré mucho cuidadito, no te preocupes. Bueno, pues vale. No digas que no te he avisado. Aquí tienes la llave del sótano. Tiene un movimiento de boca este señor. Oh, y antes de que te vayas, toma esta daga. Hombre, muchas gracias, Ethan. Por dar una daga a un extraño. Antes de irme... ¿Te acuerdas que hemos hablado antes del contemplador? Quiero volver a preguntarte sobre él. Gracias por la llave. Obtienes una daga herrumbrosa y consigues la llave de la puerta de la bodega. Bueno, 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 bueno. Ya está equipada, ¿no? Oh, oh, bueno, bueno, que me puedo... Pero bueno, pero bueno, ¿puedo ir pecholobo total? Sí que puedes, sí que puedes. No, no, no. Vamos a hacer un poquito de... El exterminador de ratas. Mira, se dan las quests y todo. Ah, y podemos subir niveles. Ah, una cosa importante que no he comentado. Este juego sigue las reglas de Dungeons & Dragons 3.0. Si sois conocedores del juego de rol de mesa, pues que sepáis que sigue esas normas. ¿Qué pasa, Lordimer? Lordimer está sobando de monkey. Guardamos partida. Bueno, 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 los efectos. A ver. Bartley el tendero. Te doy la bienvenida, camarada. Si andas en busca de una buena espada o una resistente cota de malla, has venido al lugar adecuado. Puede que andemos un poco escasos de existencias por la reciente demanda de armas y armaduras, pero pronto nos tiene que llegar una nueva remesa. Vaya, parece que... El problema de estocaje con la pandemia ha llegado hasta Baldur's Gate. Bartley, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que has llegado al lugar adecuado? Tú vendes de pie al lado de una escalera. ¿Tus productos? ¿Esto es un establecimiento legal, Bartley? ¿Te has dado de alta de autónomo? ¿Cuál es la causa de la demanda de armas? Bueno, camarada, no sé cuál es la causa, pero se rumorea que últimamente ha habido problemas entre las cofradías de ladrones. Por mí, como si los dos grupos se matan entre sí. Personalmente, nunca me han gustado mucho los ladrones. Y ahora, ¿qué puedo hacer por ti? A ver qué tienes. Tenemos muchas gangas y buenas. ¿Qué es lo que buscas? Espera, espera, espera. O sea, yo quiero imaginarme que de pronto aquí el amigo Bartley ha sacado un... Un panel de cartón-piedra como si fuese un mostrador. ¡Qué grande! Uy, esta daga es mucho mejor que la que tengo, ¿no? Se puede comparar. Pero claro, no tengo nada de dinero. Tengo cero. Escudo de hierro, pociones... Vale, vale, bueno. Vamos a... Ya le compraremos algo si nos da... Ariz algo. Hablar con Nebish. Nebish. ¿Qué ha fumado? Esa esquelera, ¿eh? Esa conjuntivitis que tienes. No sé yo, ¿eh? Mira, chaval, no soy un mendigo y no tengo ningún interés en tu dinero. Solo quería saber si sabías algo de los ladrones que hay aquí en la Puerta de Baldur. Vaya. Es un poeta, ¿eh? ¿Por qué no puedes gastarte tu dinero en el bar? Vale, tengo una pregunta. Aquí hay un problema de espacio. O sea, el que pone la tienda dentro de la taberna y el que dice no me dejan entrar en la taberna dentro de la taberna. Hostia, no recordaba tan meme, tío. No puedo colarme ahí abajo y conseguir una botella para cambiar el temporal. Pero quizá tú sí puedas. ¿Me vas a pagar? Sí. Si encontraras una manera de que el viejo Ethan te diera la llave y bajaras al sótano a conseguirme una botella, te recompensaría. Venga, démosle a este señor que para nada tiene un problema con la bebida. Démosle una botella del mejor vino de Baldur's Gate. Vale. No puedo subir por aquí, ¿no? Se ha puesto esto en... Ah, y tengo... Voy a subir un poco los... Bueno, es que he bajado la música. Pero es que... Esto va así, chicos. Es que esto va así. Mirad la resolución. Es mágico. Este menú de opciones es mágico. Pero bueno, es el espíritu de la Play 2. Tenéis que pensarlo así. Vale, no puedo cambiar las voces. Suenan así de alto. Pero bueno, lo que bajé fue la música que sonaba altísimo en comparación. Vale, vamos a abrir. No puedo hacer eso aquí. Tienes que reunir a tu grupo antes de continuar. Vale. Taberna de la Elfa Cantora. Sí, sí, sobreescribimos. ¡Uy, qué bonito el efecto! ¡Ojo! Vale, voy a romper todo. Que hay oro y todo. Pero bueno, ¿esto qué es? Mira las ratas. Mira las ratas como gatos. ¡Qué maravilla! Bueno, las pociones. Son carísimas las pociones, ¿eh? ¿Hay algo ahí para coger? ¡Iriri! Vale, hay que coger el dinero también. Poción de maná. Bueno, se supone que podemos llegar a ser arqueros arcanos o algo así. Pero bueno, ya veremos cuando subamos de level. Ahora mismo no tenemos experiencia, pero cuando subamos... ¡Vamos a matar ratas! ¡Hostia, la rata, tú! ¡Pum, pum! Bueno, la rata partía por la mitad con la laga. Es maravilloso. Es mágico, ¿eh? De verdad, estoy disfrutando este juego como si tuviese 17, 18 años de nuevo. ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Qué pena que no me dejen diseñar mi héroe o ponerle nombre o algo así! Vale. Tengo que ver cómo se utilizan las pociones. ¿Aquí hay controles? Controles. Jugador 1. Vale. Poción es con el R1 de curación y con el L1 de maná. Hay un mapa con el L2 y hay parri... Bueno, 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 bueno. Usar magias... Vale, vale. ¡Mira el mapa! ¡Oh! Nice. Ok. Flechas. Estupendo. Vale, se supone que somos arqueros, así que nos viene muy bien las flechas. ¡Espada corta! Y las piezas de oro. Espera, espera. Esto tiene que ser... De 1 a 3 de daño. Esto es... Una mejora... Clarísima. Cuidado con las ratas. A ver. ¡Bum! ¡Madre mía! ¿Pero cómo hace 1 a 3 y le he metido 6? ¿Qué tengo? ¿Un bonificador de fuerza o algo? Esto es mágico, ¿eh? ¡Oye, la agüita que fresca! Vale, vamos. Pues... Yo sé que estoy aquí con el meme y todo esto. Estoy disfrutando como un cochino, ¿eh? Además, se cura el personaje, ¿eh? Cuando pasa el tiempo. Lo he puesto en difícil. Oye, pega... Es que pega a las ratas, ¿eh? Te quitan bastante vida. Vale, cuidado, cuidado. Joder, cómo vienen. Vamos a hacer aquí cuello de botella. Técnica... Técnica milenaria de... No sabe... Bueno, bueno, bueno. No sabe ni por dónde le van a venir. Pero la típica técnica de hacer ahí... El cuello de botella para que tengan que pasar de un ombro. ¿No? Vale, pociones tenemos un montón, ¿eh? Ah, pensé que hacía como un combo, pero no, ¿no? A dar la casualidad solo. Es que me da igual. Es que puedo ir a tope a matarlas. Me pregunto si habrá también trampas o algo. Yo tengo que detectarlas. Tengo que ver lo de arquero arcano. Bueno, cuando subamos de nivel. Yo creo que terminando la misión subiremos al nivel 2. Fácil. El sistema no es un mundo abierto como tal. Hasta donde yo recuerdo. Tienes que seguir una serie de niveles. Creo que son 35, 45 niveles. Y bueno, cuando los vas pasando. Cada uno con sus misiones. Sus misiones secundarias y tal. Y bueno, también es muy de la época. Porque a los mundos abiertos no era lo típico. Entonces, ahora lo tenemos como mucho más estandarizado. Pero no era entonces lo habitual. 29 piezas de oro tenemos ya. Que bueno, piezas de oro es mucho dinero en dungeons. Lo normal sería ir cogiendo cobre o plata o... Y luego... 10, 100 monedas. O sea, van subiendo, ¿no? Quedan 15 ratas. Perfecto. 100 monedas de cobre es una de plata. 100 de plata una de oro. Vale, quedan 10 ratas. Pista útil. Las pociones de retirada son muy útiles. Te teleportan de vuelta al punto central de cualquier acto. Después podrás volver a utilizarlas para regresar al lugar desde el que te has retirado. Estas pociones se utilizan a través del menú de pausa. Oh, vale. Como los pergaminos de teleport del diablo, ¿no? ¿Eso qué es? Un rubí. Eso vamos a venderlo. Me voy a comprar una armadura, chaval. A ver, espero... Esto es el comienzo. Después se pone más interesante. Que yo recuerdo. Deberíamos de comprar un arco también, ya que somos arqueros. ¿Cuántas pociones tenemos? 11 de curación. De retirada, vale. Bueno. Tengo que probarlo de... Tomarme las pociones... Con el atajo. Cinco ratas. Cuatro, tres... Están ahí. En la siguiente habitación están ya. Y tenemos para guardar y todo. ¿Dónde hay rejuvenicimiento? Menos. Ok. Vale. Dinero. ¿No he cogido ahí dinero? Por favor, me voy a dejar yo una moneda de oro ahí. ¿Estamos locos? Vale. No hace falta darle al botón de recoger. Si pasas por encima, lo coges. Vale. Ok. Estoy apareciendo mágico, tío. Vale. Vamos a matar las ratas que quedan. Bueno, bueno. Ahí está. Busca de las ratas completada. Vuelve a la taberna para recibir una recompensa de aliz. Así como la llave de las cloacas. Si has encontrado alguna poción de retirada, utilízala. Seleccionando retirar el menú de pausa. Esto te llevará de vuelta a la taberna. Utilízala de nuevo para volver al lugar. ¡Y no te levantes! Menudo crack. Dime que está aquí la... ¡Oh! Un escudo. En realidad estaba buscando la botella. Que quería este señor. De hecho, dame una botella y te recompensaré. ¿Salen misiones? Un vino de calidad. Encuentra una buena botella de vino para Nevis en la bodega. Vamos a buscarlo, ¿no? Voy a ver alguno aquí. Bueno, vamos a guardar. Estamos a punto de subir de level. Tía, un kobol. Vale. Debería de equiparme con el escudo. Vale. Y el escudo... Eso, me puedo defender. A ver. Perfecto. A ver si subimos de level. ¿Lo he cogido? Sí, ¿no? Cuidado. Me voy a tomar la poción. Apuntar es un poquito complicado, ¿eh? No sé qué he cogido. No sé qué he cogido. He cogido botas acolchadas gastadas. Que son mejores que las que tengo, ¿no? Bueno, pesan más. Y dan la friolera. Bueno, me las voy a poner porque son... Es loot. ¡Oh! Espada larga. Ven aquí. Ven aquí. Uno, cuatro. Perfecto. La botella, aquí está. Perfecto. Ya podemos ver a este señor. A ver qué nos da. Vamos a terminar. No me habías dicho que había cobbles en tu... Otra poción de retirada. Perfecto. No me había dicho que había cobbles en... En tu sótano. El sótano es muy... Muy florido, ¿eh? Pero me falta un detalle. Supongo. No lo sé. Que tendremos que volver en algún momento. Porque alguna puerta dirá... No puedes pasar sin la llave de las cloacas. Entiendo yo, ¿no? Las piscinitas que... Vaya... Vaya sótano que tiene la taberna, por cierto, ¿eh? Poca broma. A ver. Cuidado. Oh, que me matan. Me matan, me matan, me matan. Joder, cómo pegan los putos cobbles, tío. Serán desgraciados. Madre de Dios, lo que me están pegando, tío. ¿Y no subimos de level, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vamos de pociones? Que me he cargado unas cuantas, ¿eh? Se está poniendo ya la cosa chunga. ¿Cómo voy con los putos cobbles? Literalmente los cobbles son... Los cobbles son como perrillos. Parecen como una mezcla entre perros y lagartos. Me acabo de explotar un barril en la cara. Muy bien. Ponía a encender. Igual era un barril explosivo y directamente es que ni lo he mirado. Pero vaya que los cobbles son típico bicho que te enfrentas cuando eres nivel 1. Y suele ser... ¿Vale? Flechas. Hacha de batalla. Me gusta hacha de batalla. A ver el hacha de batalla. ¿Qué tal es? ¿Es más lenta? Pesa 7. De 2 a 6 de daño. Me gusta. Ah, pero no puedo llevar... No puedo llevar escudo. Esto es típico para... A ver. Aquí. Ahí está. Subimos de level. Me gusta. Vale. ¿Qué tenemos? La dote mejora la precisión de tus ataques a distancia. Te proporciona línea que permita apuntar con mayor facilidad. Vale. No tenemos un arco que es lo que quiero comprar. Tenemos. Por un punto... Encanta toda la flecha normal que dispares que hace más daño. Eso está bien. Esquiva. Mejora tu clase de armadura en un punto. ¿Vale? Desviar proyectiles. Te concede la oportunidad de bloquear automáticamente las armas de proyectil. Dureza. 3 puntos de golpe. Fuerza de voluntad. Más 5 de maná. Meditación. Ritmo de regenero. Esto no me interesa. Hasta que no saquemos... Saquemos... Hechizos o... Flechas encantadas y cosas así como hay por ahí. No nos interesa ahora mismo. Regeneración de salud está bien. Golpe mortal. Hace que los golpes críticos se inflijan más daño. Ya, pero necesito... Aumentar las... Esto, 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 esto. Más probabilidad de crítico. No me interesa. Vale. Listo. Y voy a volver a la espada. Voy a volver a la espada. No me interesa que me revienten. Venir aquí. Ahí, ahí. Los críticos. Los críticos. Que se noten. Vale. Yo iba a seguir avanzando. Por aquello de... A ver si encontramos... Ostras. Otra vez, chaval. Otra vez la he vuelto a liar. ¿Cómo son los barriles explosivos? Tío. Es que voy un poco al berserker, ¿eh? Voy ahí pegando espadazos. Y me da igual todo. Nada. Vamos a subir. Quiero conseguir también el máximo de dinero. Estamos en el acto uno. Yo creo que habrá un momento en el que llegará que no podamos avanzar, ¿no? Mira, esta es la puerta de las cloacas. Mira, una ratita chiquitita. Otra vez. Me cago en la leche. Bueno, nos regeneramos de vida. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Esto me va a pegar... ¡Wow, chaval! Vale. Estas son duras, ¿eh? Madre mía, los críticos. Lo mejor que he hecho ha sido aumentar la probabilidad de críticos. Cuando sale en amarillo el número... A ver. Va, hostia, que bien lo he hecho, ¿no? Uf. Madre mía, cómo meten las arañas, tío. Vale, tenemos aquí para guardar. Igual voy a entregar la misión, ¿eh? Supongo que me darán experiencia y me ha comprado un arco. Me ha comprado un arco. A ver qué podemos hacer. Oh, mira, aquí. Menos mal que he venido aquí. Pociones. Vale, como tenemos cierta regeneración... No hace falta que... Yo estoy temiendo... Botas de cuero, ¿no? Me han dado, a ver. De cuero gastadas. ¡Ey! Perfecto, porque además... Luego vamos a vender todas las cosas que no necesitemos. Digo, ¿habrá un... Una pared secreta? Efectivamente. Tenemos... Arco corto. Bien. No tenemos que... No tenemos que comprar el arco. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Vamos a equiparnos el arco. Vale, y ahora... ¿Cuántas flechas tenemos? Voy a vender todo lo demás, ¿eh? Flechas. 100 flechas. Vale, perfecto. Bien. Bueno, para romper esto, evidentemente, no voy a tirar flechas. Estoy como un niño chico, de verdad. O sea, diréis... Pero bueno, pero ¿cómo vais a estar jugando esto, Doc? Y yo estoy flipando, tío. De verdad que... Este juego hace todo este tiempo... No tienes la llave de esta puerta. Vale, perfecto. Vamos a... Por cierto, retirada. Bien. No puedo hablar primero. Vale, vamos a hablar con Alif. ¿Ethon? ¿Ha bajado? No, no lo he visto. Te siguió allí abajo no hace mucho, y temo que se haya perdido en el sótano, o algo peor. Puede haber entrado en las alcantarillas. Intenté detenerlo. No te preocupes, Alif. Me he encargado de todas las ratas, así que es probable que solo esté perdido. Lo encontraré. Gracias. Pero antes de que te vayas, toma estas monedas, por favor. En pago por todo lo que has hecho hasta ahora. Y según... Las ha sacado el escote. Y si tienes la llave de las alcantarillas. Ten cuidado ahí abajo. Seguro que en esos túneles hay cosas peores que ratas de alcantarillas. Vale, gracias, Alif. Tendré cuidado. La llave de la puerta, 75 monedas de oro y 200 puntos de experiencia. ¿He subido de level? No he subido de level, ¿verdad? ¿200 puntos de experiencia y no he subido de level? Vaya horror. Oye. A ver, este. ¿Has conseguido encontrarme ya una botella del mejor licor de Alif? Y es que los ojos me matan, tío. Sí, con esta botella me vale gracias, camarada. Toma esta otra botella. No sé para qué sirve, pero huele fatal. Y no parece tener la potencia que yo andaba buscando. Vaya. Poción de curación extra y 100 puntos de experiencia. Vale. Me interesa más la experiencia de la curación. Un poco igual. A ver, Badly. Vamos a vender. Si necesitas algo con lo que abrirle la cabeza a alguien o un yelmo para proteger la tuya, has venido al lugar adecuado. Botas de tela, botas acolchadas. Vale, tenemos 15 de curación menor, 24, 2 de retirada. Vale, los rubíes, yo creo que sean para vender. Espero que sean para vender. Arquero arcano humano. Al rescatar a Izan, a desaparecer las cloacas. Vale, tenemos 422. Calla un poquito, por favor. Lanza más uno, no. Espada corta más dos. 2058, vale, no. Espada larga flamige. Bueno, espada bastarda congeladora. Me encantaría. Vale, pues vamos a comprar armadura. Voy a comprarme armadura acolchada. 6 puntos. Me parece... Lo mejor que puedo hacer ahora mismo. ¡Pum! Bueno. Creo que protege menos, ¿eh? Llámame loco. Pero vamos a vender la antigua. La de tela. La ropa. Dos monedas. Vale, tenemos armadura acolchada. Y las pintas, por favor. Oye, Lordimer, ¿sigues durmiendo? Sí. ¿Podemos salir? Salir a la villa. A ver. Se pueden hacer cosas aquí fuera. Espera. No puedo hablar con nadie, ¿no? Está lloviendo. Es mágico, ¿eh? Vale. Estamos en Baldur's Gate, pero... Estaba esperando que hubiese algún tipo de... No sé, de misión secundaria por aquí fuera. Parece que no la hay. Bueno, vamos a volver a por Ethan. ¿Ethan en qué momento nos ha adelantado? Es una cosa que... No me queda nada claro, ¿eh? No me queda nada claro cómo Ethan nos ha podido adelantar. Pero bueno. Eh... ¿Cómo vuelvo? ¿Sí? Vale, sí. Se le daba otra vez. Pero no me ha consumido la botella, ¿no? No. Ah, qué guay. Vale, ya sé cómo funciona. Ok. Pues venga. Ahora tenemos la llave. Mira a Ethan. Uy, uy, uy. Este tiene pinta de malo, ¿eh? No sé por qué. Ojo, que lleva la llave colgada, ¿eh? ¿Sabes cuál es su destino? Me dijo que lo llevara a las criptas y lo dejara aquí, en el interior de la cámara de las cenitas. Espléndido. La entrada que buscas está a un nivel por debajo de las rejas de las alcantarillas. No dijes que nadie te dé a entrar en el templo y haz exactamente lo que se te ha dicho. Ahora ponte en camino. La parte de en camino se ha quedado debajo. Te volveré a por el prisionero más tarde. Vigiladlo bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Este carne? Creo que se llamaba carne. Vale, bueno, pues ya hemos salido de la bodega. Y vamos a ver qué nos encontramos. Es verdad que se puede saltar, que se me había olvidado. Venga, vamos. Bueno, más ratas. Madre mía. Soy la picadora de carne. Y esta rata que está aquí. Perdona. Enjaulada. Buenas. Tía, que me matan las ratas. Que me he flipado, eh. Es que ha sido un montón de daño, tío. Le guardamos. Ok. Sobrescribimos. Bueno, 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 bueno. Queda aún ahí. Vale, fuera. Y... vale. Muchas pociones de mana. Tenía que haberlas vendido. Igual luego nos hace falta, eh. Pero por ahora... Poco uso de estamos... ¡Uy, los co... Joder! Pero bueno, cuántos coals. Un momento, un momento. Vale, un... Joder. A ver. Ok. 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 Soy... Ojo de halcón. ¡Uah! ¡Polines! ¡Madre del amor! Mira, este es un kobol mago, ¿no? ¿Cómo anda? Toma magia, Harry Potter. ¿Cómo vamos de poción, eh? 12. O sea, esto... Está duro, eh. No quiero ni saber cómo va a ser el orco ese. Vale, tenía que haber hecho esto. Bien, bien, bien. Ah, tiene... Es un lancero. Bueno, malísimo, ¿no? Bueno, más malo soy. Más malo que un dolor. Mira cómo corre. No, hombre. Vale. Eh... Es que había aquí esto. Vamos. Obo en Landia, eh. Bien, 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 bien. ¿Qué tenemos aquí? Una palanca. Vale. Pensé que eso iba a abrir la celda con los cofres. Así que ha sido un poco... Fallo técnico. Pero bueno. Necesitamos encontrar... ¡Ah, no! Vale, que no hace falta. No sé ni lo que estoy cogiendo. Yo estoy... A ver. Voy a mirar a ver si he cogido algo. Nada. Debería ir con el arco. Lo que pasa es que... Eh... No rinda nada ser arquero, eh. Tiene que haber cogido al enano, tío. Creo yo. Vale. ¡Tía! Mira a los desgraciados ahí atrás. Me he cargado a uno. Otro. Es que tengo un arco de mierda también, eh. Estoy tirando tapones de corcho. Ok. ¡Ah, que sigue vivo! Date. Ven aquí, desgraciado. Que te reviento. Opción de retirada. Vale, está bien. Uf. ¿Cómo vamos de tiempo? Que yo... Yo estoy aquí... Vale, te nos quedan diez minutillos. ¿Esto hace daño? Sí. Vale. Tenía pinta de que era vapor y que iba a hacer daño, pero... Había que comprobarlo. ¡Por la ciencia! Vale. Es que se me ha ido el tiempo del vídeo volando, eh. Y eso creo que es bueno. Necesito subir de level, tío. Vamos por el medio. Vale. 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 Bien, bien. Ten cuidado. Bien, perfecto. Uf, lo que viene ahí. Hostia. ¡Corre, Doc! ¡Uh! Pero bueno. ¡Oh! Que se... Mira, 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 mira. Que se mueren con el... Con el vapor. Me encanta. Bien. Un crítico. Joder, chaval. Vale. Voy a coger... Esa vida que han dejado ahí. ¿Digol? ¡Cojo el dinero! No me van a dejar sin él. Vale. ¿Puedo saltar desde aquí? No sé si puedo. No, no me deja. Vale. Ok, ok, ok. Bueno, no ha ido tan mal, no ha ido tan mal. Vamos a ver la regeneración. ¡Madre mía, Legolas! Flechas. Perfecto. Bien. Que los cobles son como... Como si fuesen... Una plaga, ¿eh? Se te suben encima. Más crítico que te has llevado ahí con la flecha, ¿eh? Botas acolchadas. ¡Oh! ¿Botas acolchadas? Perfecto. Es justo lo que necesitaba. Bueno. Vienen a ser lo mismo. Son mejores las de cuero, ¿eh? Pero bueno, así vamos con el set. Es más bonito ir con el set. Eh... ¿Tengo llave para esto? Sí. No sé si habrá que seguir por ahí. A ver. Ven aquí. Vale. Cuando enganchamos bien y no dejamos que nos peguen, son unos mierdas, porque al fin y al cabo son kobolds, que es que son lo más bajo de la cadena alimenticia de los Dungeons & Dragons. Es que solamente están por debajo las ratas. Es que lo han hecho muy bien. Vale, vamos a jugar a eso. Yo también sé, ¿eh? Madre mía. Bien. Todo bien. Vale. Voy a mirar qué hay en la otra habitación grande que me ha dejado ahí. Dios mío. Tengo ganas de llamar a mi hermano y decirle... Venga, vamos... Vamos a jugar al Baldur's Gate Dark Alliance. Por los viejos tiempos. Tres piezas de oro en este cofre. ¿Qué basura es esta? Tiene que haber algo más, ¿no? Suena regular eso, ¿eh? Bien. Poción. ¿Cuánto vapor hay en esta, no? ¿No hace daño? ¿Puedo pasar? ¿Qué puedo pasar? Ah, es que es agua, no es vapor. Vale, aquí se puede guardar la partida. Queda poquito, ¿eh? De este... De este vídeo. ¡Hostia, chaval! ¿Qué dices? ¡Pero bueno! ¿Pero estáis viendo esto? Bueno, no hacen mucho daño, ¿eh? También hay que decir. Me pueden pegar todo lo que quieran. Me he quedado sin flechas. Magnífico. Vale. Vamos a pegar aquí. ¡Uh! Vale, 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 vale. Recuperamos. Ya tengo flechas otra vez. Hay que mirar la vida. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Esto es normal, poner 50.000 cons. Es que... Madre mía, los minions. ¡Ah, que sigues vivo! ¡Que te mueras, hombre! ¿Dónde eres, joven? A ver, un momento. Antes... Detalle que... Dependiendo de donde te pongas de la palanca... O tiras de la palanca... Botas acolchadas... O la empujas, ¿eh? Vale. Casco acolchado. Perfecto. Me viene muy bien. ¿Esto es un casco? Seguro que es un casco. Bueno, sí es un casco. Pero parece un pañuelo. Botas acolchadas son exactamente iguales. Escudo de madera. Mejor este. Tiene más protección. Vale. Ok, aquí hay un... Orco. ¿Cuánto tengo de vida? Dieciséis, vale. A ver qué tal este señor. Holy shit. Mete, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Perdona? ¿Perdona? Tenía que haber guardado la partida... ...después de haber matado aquí... ...a toda esta peña. Vale. No sé cómo vamos a matar al grandullón ese, ¿eh? Habrá que caitear, creo yo. Vale. Vamos a hacer otra vez... ...la técnica milenaria de... ...de hacer la picadora de carne rápidamente. Tenemos unos guantes por ahí... ...y flechas. Cargamos. Vamos. Bien, 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 bien. A ver... Vale. Voy a guardar la partida. Voy a ver qué hacen las palancas. Tengo curiosidad. Hombre, abrirán la puerta de la derecha, asumo. Alguna. Ya, cómo humiten, tío. Cuando te enganchan varias lanzas. Ok. ¡Jolines! Vale. Pues ahora no tenemos el casco. También he de decir que el casco era un poco mierda. Lo que sí me hubiese gustado es el otro escudo. Que sí era mejor. Guantes. Perfecto. Ah, no, lo tengo. Escudo de madera. Vale, armadura, botas... Lo que no damos es el casco. Pero bueno, pero el casco no daba... Creo que no daba protección. No sé si no lo haya dejado por aquí. Pero bueno. Vale. Vamos a guardar la partida ahora, sí. Y me gustaría terminar este vídeo por la puerta grande. Matando a Orkis. Pero bueno. A ver. Ok. Vale. Hay que seguir por ahí, supongo. Es que esto es larguete. Pero voy a intentar matar al Orko. 12 de daño, pero bueno. Voy a disparar ahí al bulto. Tengo yo que irán muriendo, ¿no? Maldito cobo el desgraciado que me acaba de fastidiar la... Espera. ¿Puedo hacer aquí...? No puedo, ¿no? Vale. Vamos a bajar. ¡Ojo! Lo he reventado. Vale. Botas de cuero. No tenía nada que hacer contra mí. No es lo de la gastada. Son más peligrosos los putos cobo, tío. Pues se apilan. ¡Los elevantes! Eso es. Me gustaría rescatar a Zion este. A Ethan. Zion. Zion Greyjoy. Creo que esto va a conectar con la otra parte. Que antes hemos visto. Madre mía, como caen, tío. No sé si habéis visto alguna vez a una rata nadar en el agua. Pero los coboes hacen esto mismo. Vale, pues es justo, justo donde estábamos. Sí, señor. Aquí hemos venido antes. Pues mira, hemos unido el mapa. Perfecto. ¿Qué mejor manera de matar al orco miniboss ese? Y no vamos a rescatar a a Ethan. Pero bueno, Ethan es... Es un veterano. Aventurero. Sobrevivirá. Pues... Esto ha sido una horita de Baldur's Gate Dark Alliance. No sé qué os habrá parecido. A mí... Yo sé que evidentemente... Hay que ver esto con mucha perspectiva. Este juego tiene 20 años. Que se dice muy pronto. Y eran otros tiempos. Otras máquinas y demás. Y bueno, pues... No es lo mismo la potencia que tiene la Play 2. Con la potencia que tiene ahora las nuevas consolas de generación. De esta generación. Entonces... Pero este juego, para su día... Era bastante pepino. Yo lo recuerdo. Y esto en Play 2 te vuela la cabeza. Espera, voy a matar una rata. Esta espada... ¡Y no te levantes! Me encanta. Y está doblado al español. Que me parece una locura para un juego de consola del año 2001, tío. En fin. Ahora los juegos tienen mucho más presupuesto y no se doblan. Mira, Witcher 3, por ejemplo. Vale también que... En su defensa diremos que... No... No es lo mismo, ¿no? La cantidad de líneas de diálogo que puede tener un RPG mucho más narrativo, como es The Witcher 3, no es lo mismo que este juego. Pero bueno, que es una grata sorpresa que esté doblado en nuestro idioma. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y que si no conocíais Baldur's Gate Dark Alliance, pues que con esto os debéis una idea preliminar de lo que podéis esperar con este maravilloso port a PC de este juego de 2001. Bueno, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, por favor, os invito a que escribáis cualquier comentario que tengáis al respecto. O que le deis a me gusta, que de verdad me ayuda un montón. Parece que no, pero es que las métricas estas de YouTube se ponen muy felices. Así que ahí os dejo a vuestra consideración el que os suscribáis al canal, le deis a me gusta, activéis la campanita para que os avise. Porque si no, no os avisa de los vídeos. Todo este tipo de cosas que estáis hartos de escuchar en todos los vídeos de YouTube, en los streams y todas estas cosas. Pero que de verdad, si apreciáis a vuestros creadores y creadoras de contenido, pues les estáis ayudando de una manera gratuita. Gracias por considerarlo. Yo sin más me despido. Muchas leguas quedan, sí señor. Yo sin más me despido. Solamente os deseo que seáis muy felices y que tengáis muy buen resto de día. Y nos vemos en el próximo vídeo de ¿Qué es? Hasta entonces. Chao, chao. Chao.